Música En Medellín se viene fortaleciendo la cultura del emprendimiento, por eso en Negocios en tu Mundo los invitamos a que vean este especial donde vamos a hablar un poco sobre cuáles son todas esas etapas del emprendimiento y tu emprendedor sepas en cuál de esas etapas te puedes localizar. La Alcaldía de Medellín desde hace varios años viene liderando toda la estrategia de emprendimiento de la ciudad, esta estrategia está orientada en diferentes etapas, desde emprende, desarrolla, consolida, fortalece, toda la estrategia de acceso a mercados y de financiación, teniendo presente que todas estas etapas deben tener el componente tan importante de innovación. Estas estrategias han sido desarrolladas por un ecosistema de emprendimiento que cada vez se fortalece mucho más en la ciudad, pero que además ha sido reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Música Por un lado la cultura tiene que ver con cómo las distintas instituciones, cómo las empresas, los empresarios sintonizan en torno a la temática del emprendimiento y ahí yo creo que Medellín tiene una fortaleza, uno lo que puede ver en los distintos ámbitos por los que me he movido, que se respira verdaderamente la temática del emprendimiento. Si eso es cultura de emprendimiento, debo decir que hay una cultura de emprendimiento importante en Medellín que se ve inclusive en cómo los empresarios hablan y trabajan en torno al tema. Música Ha sido importante porque nos ha permitido seguir fortaleciendo la creación de empresas, el fortalecimiento empresarial y con esto todo lo que significa empleo y desarrollo social y económico en la ciudad de Medellín. Toda transformación de la humanidad, toda gran empresa, todo gran cambio inicia con una idea. Pero ¿qué es ideación? Ideación es algo simple, es la generación de nuevas ideas, es un proceso consciente donde los seres humanos gestamos y generamos nuevas ideas. Música Forma Singular nació como una idea de negocio en marzo del 2017, donde empezamos a participar en el concurso de Capital Semilla. En ese concurso lo que hicimos en las fases iniciales fue toda la parte de estructuración, bajar esa idea de nuestras mentes y nuestra cabeza, a simplemente poderla estructurar en un papel, donde pudimos hacer validaciones de mercado, pudimos estructurar un plan de negocios, pudimos hacer ciertas etapas que nos permitió validar las hipótesis que nosotros pensábamos y validar contra el mercado qué era lo que el mercado realmente esperaba y estaba dispuesto a comprarnos. No es lo que nosotros nos imaginábamos en nuestra idea que el mercado nos podría comprar. Música En el ecosistema hay muchas organizaciones que te pueden apoyar a poderla gestar. Lo tercero, una muy buena idea es aquella que busca y se apoya en cosas distintas. Es la construcción de todo lo que somos como sociedad, pero si te logras extraer de ella y puedes extraer de otras industrias, de otras profesiones, de otras formas de pensamiento, tu idea cada vez más va a tomar esencia. Música La etapa de preincubación básicamente lo que busca es pasar de una idea a estructurar en una propuesta de modelo formal. Trabajamos en la estructuración del modelo de negocio, la validación comercial, la validación financiera, se hace el prototipado o el diseño de un producto mínimo viable, se ayuda a trabajar en la conformación de esos equipos de trabajo para optimizar su funcionamiento al interior y adicionalmente también se evalúa parte de la legislación necesaria para el buen funcionamiento de la idea que estamos sacando y formulando. Música Solerium nace con el sueño, un futuro sostenible para todos. Por eso, básicamente ayudamos a empresas y personas naturales a que incrementen su rentabilidad y su sostenibilidad ambiental, implementando y desarrollando tecnología innovadora en el sector de las energías renovables. Nosotros iniciamos hace algunos años nuestra idea de negocio y fue muy importante para nosotros la etapa de preincubación porque nos permitió llevar esa idea a una realidad empresarial. Básicamente tuvimos, digamos, tres factores que nos llevaron, digamos, algo así como el éxito. El primero fue que comenzamos con ventas y era algo que nos costaba mucho antes de llegar a esta etapa de preincubación. El segundo es que nos apoyaron en temas legales, de formalización y aspectos de, digamos, de derecho y una cantidad de cosas que nos permitieron avanzar más rápidamente en nuestro desarrollo. Y el tercero, particularmente con nosotros, es que nos asesoraron de buena forma para llegar a unos procesos de patente y de propiedad intelectual que llevamos en la compañía y que fueron importantes para ahora, digamos, tener un gran activo, un valor del activo de nuestra empresa en propiedad intelectual. La incubación es una etapa del emprendimiento donde en realidad los emprendedores necesitan definir si la empresa se pone en marcha o no. Lo más importante es tener claro un modelo de negocios, una viabilidad financiera y comercial. Además, que un equipo de trabajo sustente esa iniciativa, o sea, que las personas que van a liderar el emprendimiento sean capaces de hacer lo que el emprendimiento necesita para salir adelante como empresa. También necesitamos que haya un producto mínimo viable y que ese producto esté validado técnicamente, o sea, que el producto funcione y esté a la medida de lo que necesitamos para poder salir a conquistar el mercado. Motion Group es un laboratorio de pensamiento en movilidad sostenible. Eso quiere decir que nosotros hacemos productos, servicios y modelos de negocio alrededor del tema de la movilidad. Cuando nosotros arrancamos, teníamos una idea. Nosotros queríamos hacer soluciones que resolvieran los problemas de movilidad y los problemas de calidad del aire que tenía la ciudad en ese momento. Entonces, digamos que nosotros hicimos una primera búsqueda en términos de tecnologías, de soluciones, pero también necesitábamos apoyo en términos de la formulación de un plan de negocio. Nosotros queríamos que esa idea fuera exitosa en el mercado, entonces ahí fue donde nosotros recurrimos a las entidades que nos apoyaron en temas de incubación, que nos orientaron hacia un modelo de negocio que fuera factible y que fuera, digamos, rentable. Entonces, en principio, esa formulación fue la que nos permitió llegar a mercado y siete años después es lo que nos tiene donde estamos hoy. Un emprendedor es capaz de identificar si su iniciativa está en etapa de incubación con tres indicadores. Primero, que haya un equipo de trabajo listo para realizar esa iniciativa empresarial. Dos, que haya un modelo de negocios viable. ¿Esto qué quiere decir? Que de verdad hagamos dinero con esta iniciativa. Y tres, que tengamos un producto o servicio listo para sacar al mercado. Bueno, la aceleración, digamos, en conclusión es una etapa en la que el emprendedor toma decisiones y ejecuta acciones que lo conducen a lograr un crecimiento rentable, sostenible e importante de su escala empresarial. Ese es el objetivo principal del proceso de aceleración. Pitman es una empresa que naciona el ecosistema del emprendimiento y combina dos conceptos, Internet de las Cosas y Big Data. Con esto lo que hacemos es medir el comportamiento de los usuarios en espacios comerciales y sacamos una línea de negocios llamada Pitmotion que se enfoca en centros comerciales, retailers y espacios de eventos. Como el corazón de este proceso de aceleración es ir al mercado. Hay que ir al mercado, hay que presentar esa propuesta de valor, hay que comunicarla bien, hay que mercadearla y venderla bien y obviamente entregar esa propuesta de valor. Cuando ya logramos una aceptación de ese mercado, logramos un sí del cliente que hace parte de ese espectro de segmentos que hemos elegido, pues evidentemente tenemos que honrar esa propuesta de valor. Tenemos que entregarla tal cual propusimos entregarla y eso es fundamental para que se genere un elemento clave del desarrollo empresarial que es la credibilidad y la confianza. El proceso de aceleración para nosotros fue muy importante como en tres procesos. El primero fue hacer un Market Fit bien ajustado en el sentido de poder identificar que lo que traíamos generara una solución para el mercado. En la etapa de fortalecimiento, más allá de validar los supuestos, él empieza a encontrar que necesita nuevas formas, mucho más eficientes para lograr ser productivo. Empieza a tener escala, empieza a tener una masa crítica que le va a permitir no solamente validar y tener sostenibilidad de su negocio, sino que también empieza a hacer un mejor uso de esas variables. Por eso es muy importante que en esta etapa se revise de manera eficiente y efectiva el uso de los recursos que tiene. Lugo Lugón es el sueño de dos hermanos gemelos sedientos de aventura. En el Conservatorio de los Hermanos Lugón en nuestro espacio diseñamos trajes elegantes pero no aburridos, con sastrería a la medida o también detalle y con detalles personalizados. El proceso en la etapa de fortalecimiento fue importante porque eso nos permitía hacernos visibles al mercado y acceder a nuevos ecosistemas o a nuevas plataformas dentro del emprendimiento. Que en este caso fue después de Capital Semilla hacer un proceso con EPICA que es una iniciativa de la alcaldía en conjunto con Inexmoda. ¿Cómo un empresario identifica que se encuentra en esta etapa? Es porque empieza a haber materializado su plan de negocios. Es donde empieza a haber la aceptación de su producto o servicio en los clientes o públicos objetivos que se ha fijado. Es ahí donde se da cuenta que empieza a estar en una etapa donde debe fortalecer cada una de las variables de su negocio. Puntualmente el proceso que hicimos en Lugo Lugo después de haber hecho un camino de alguna forma solos fue hacer una revisión del modelo de negocios fue un análisis o un escalamiento de la idea que ya teníamos porque obviamente la idea nace con una semilla pequeña pero a medida que va creciendo esa semilla va necesitando como nuevos aditamientos o nuevos procesos para crecer mucho más. ¿Y quieres saber más sobre transformación digital? En esta serie de videos te invitamos a que conozcas más sobre estos conceptos. Todas las organizaciones se tienen que transformar revisando esas tendencias tecnológicas, tendencias de mercado, tendencias de consumidores para entender cuál es su futuro, hacia dónde van, hacer muy bien una perspectiva y entender que su modelo de negocio puede cambiar. Intelmotix es una plataforma que permite a las empresas gestionar de una forma inteligente sus recursos y permitimos ahorrar energía a través de unos dispositivos y una plataforma que permite centralizar toda su infraestructura a través de Internet. Más que hablar de una definición de transformación digital, lo quiero poner bajo una pirámide que he diseñado sobre tres elementos. La base de la pirámide, la digitalización. Toda organización debe tener una plataforma tecnológica, una plataforma tecnológica para comunicarse con sus clientes, con sus proveedores, con todos los terceros. Digamos que eso es una base que no me vuelve ni sostenible ni me vuelve diferente en el mercado. La de la mitad es la diferencia alrededor del producto. ¿Cómo tengo un producto y alrededor algo empiezo a generar algo digital que me vuelva diferente en el mercado? Que por esa experiencia el cliente prefiera tenerme a mí como producto. Y en la punta de la pirámide está la reinvención. ¿Cómo me vuelvo diferente en el mercado? ¿Cómo reinvento mi modelo de negocio? Porque haciendo prospectiva y mirando tendencias veo que si no renuevo, si no empiezo a hacer un desarrollo diferente en mi producto, pues esto me puede dejar fuera del mercado. Desde Intermotix apoyamos a las empresas hacia el paso hacia la transformación digital. ¿Cómo lo hacemos? A través de la posibilidad de unos recursos que tenemos de conectar todas las infraestructuras y centralizarla a través de una plataforma digital. Estamos en la era de los datos, por eso es que es importante aprovecharlos. ¿Cómo? Obteniendo victorias tempranas. Las victorias tempranas es cuando podemos pasar de los datos a la información, de la información al conocimiento y el conocimiento a la acción. Las acciones son las que dinamizan las organizaciones y las instituciones para cumplir esos objetivos. Por eso es que es importante cuidarlos, utilizarlos y extraer valor de ellos. ¿Cómo se puede hacer un trabajo mejoramiento en las organizaciones en tiempo real? Es decir, que son grandes oportunidades para que ella cumpla sus metas o incluso identifique potenciales amenazas. Con la difusión de los datos, el Internet y las nuevas tecnologías, las empresas cada vez recopilan un mayor volumen de datos en tiempo real. Hablamos de datos de la operación, de datos de clientes, de datos de proveedores y de todos los frentes de operaciones de la empresa. Cuando entendemos los datos y vemos que con los datos se puede analizar y crear soluciones que permitan mejorar los procesos de toma de decisión, mejoramos la competitividad de las empresas. Cuando una empresa quiere trabajar analítica de datos, necesitamos dos componentes. El primero de ellos son los datos. Sin datos no podemos trabajar, es el insumo principal. Pero el segundo son las preguntas de negocios, es decir, la empresa que quiere llegar a hacer con los datos. Cuando ambos insumos existen, básicamente nos apoyamos en soluciones tecnológicas escalables que permitan desarrollar y básicamente crear algoritmos de análisis y dos, mejores prácticas estadísticas y matemáticas que nos permitan crear metodologías que son escalables y aplicables de forma efectiva para la empresa. Ofrecer o comprar productos a través de la internet, eso es comercio electrónico, una definición sencilla de lo que miles de personas, millones de personas hacen cada día alrededor del mundo. Unos más elaborados que otros, muchos utilizan las redes sociales, arman grupos de personas en el Facebook o en el WhatsApp y les empiezan a contar de los productos o servicios que ofrecen, de cuáles son sus ventajas, de en cuánto tiempo llegan, de qué precio tienen. Pero usted, como quiere ser mejor, haga un pequeño plan de negocios, ponga todas las alternativas y todas las herramientas que ya enumeraremos para que todo le funcione supremamente bien. Paso número uno, las personas a las que le quiero vender, llevarlas a mi grupo de personas conocidas y utilizar Facebook o WhatsApp para armar el grupo de personas. Paso número dos, definir si quiero tener una pasarela de pagos para poder recibir los pagos de las personas en Colombia o en el exterior. Tercero, una logística apropiada para llegar con el producto o el servicio a donde el cliente o aquella persona que lo quiere tener. Cuarto, unas políticas de garantías, un CRM para ir anotando todas las cosas que requerimos de las personas, también es importante y por supuesto la planeación. Un boletín electrónico para contar permanentemente de sus productos o de sus servicios y la satisfacción del cliente como valor principal de los resultados que usted puede lograr vendiendo por internet. Animalista nace hace ocho años, somos una empresa que diseña, fabrica y comercializa calzado, accesorios, bolsos y otros productos que son 100% libres de piel animal. Somos animal friendly, materias primas 100% colombianas y también fabricación colombiana. Empezamos hace ocho años, nuestra empresa empezó solamente vendiendo por Facebook, entonces de ahí la gente hacía sus pedidos. El marketing digital es el uso de internet y las redes sociales como un canal de efectivo de comunicación y venta para las empresas. Ahora, es muy importante que todas las pequeñas y medianas empresas, al igual que los emprendedores, utilicen esta herramienta como un instrumento para volver competitiva su empresa. Es fundamental hoy entender que el uso del internet para las empresas ya no es una opción, es una obligación si queremos tener una empresa que perdure en el tiempo. El marketing digital es hoy supremamente relevante para el crecimiento de las empresas, principalmente porque todos los consumidores están migrando hacia canales digitales. Entonces, si el consumidor está en medios digitales, tanto móvil como web, es necesario que nuestras marcas estén ahí. Y es muy importante utilizarla principalmente porque en internet el tamaño importa menos. Si ustedes miran en la fuente de información social Social Bakers y sacan un listado de las empresas con más fans en su página de Facebook, encontramos una pyme, una empresa que está en trabajadores y cuando uno encuentra quienes lo están acompañando son marcas como Coca-Cola, Juan Valdez, Éxito, Samsung, etcétera. Empresas grandísimas. Sin embargo, una empresa pequeña está allí porque definitivamente se puede hacer con poco dinero lo que esta grande empresa hace con muchísimo dinero. Esto para mostrar que si hacemos bien las cosas siendo pequeñas y medianas empresas definitivamente podemos lograr resultados inalcanzables. Inclusive, como dice Mike Walsh en uno de sus libros muy importantes en el mundo del marketing, el gerente que hoy en día no sepa digital lo van a reemplazar. Bueno, las empresas como corporaciones tienen diversas formas de competir. Una de ellas a través de la diferenciación que es alejarnos de nuestra oferta de valor en relación con lo que hacen otros. La innovación es una manera que permite hacer una diferenciación en las compañías. ¿Qué es innovación entonces? La innovación necesita para mí tres cosas. Conocimiento nuevo, esa aplicación de ese conocimiento en nuevos productos, pero lo más importante tal vez es que esos nuevos productos impacten social y económicamente. Si no, no podemos hablar de innovación. En Vee construimos los sueños de las personas de vivir en la casa que siempre se han soñado y en el lugar que siempre lo han deseado. En Vee construimos viviendas inteligentes, sofisticadas, modulables, modernas a partir de contenedores marítimos. Lo que hacemos es reciclar esos contenedores dándoles una segunda oportunidad, construimos las viviendas que ustedes siempre han querido. Existen diversos tipos de innovación, innovación social, innovación de producto, innovación de proceso, innovación de mercado, innovación organizacional. Depende de la razón de ser de la compañía, elige cuál tipo de innovación de desarrollar. En el caso del emprendimiento y los emprendedores, la innovación es una estrategia muy poderosa porque les permite primero competir en unos sectores que son bastante competitivos, les permite alejarse de la oferta y les permite entrar a un sector que llamamos emprendimiento de alto impacto, que es donde el conocimiento suma valor y les hace diferenciarse de los demás. Los centros de servicio compartido especialmente en el área de manejo de la información, o sea, los centros de servicios compartidos de tecnología, no es algo nuevo, es algo que recuerdo que desde por lo menos hace 30 o 35 años empezaron en nuestra ciudad. Empresas o grupos empresariales más bien, que tenían necesidad de procesar la información de todas sus empresas, pues no se les justificaba a cada una comprarle grandes computadores, contratar expertos, hacer todo ese manejo de la información, sino que decidían fundar una nueva empresa especializada, experta en manejar la información con computadores buenos, con personal muy capacitado y compartían los costos, eso quiere decir un centro de servicios compartidos, compartir el conocimiento de mucha gente y los costos del hardware y de los software que se necesita para procesar la información. Fueron avanzando los centros de servicio en distintos grupos empresariales y luego lo natural era que se empezaran a crear centros de servicios compartidos abiertos al público donde cualquier empresa podía ir a decir procéseme mi nómina o procéseme mi contabilidad o manéjeme allá mi información archivada o manéjeme las ventas. Hay centros de servicios compartidos abiertos al público y cada vez más empresas más pequeñas tienen acceso a eso porque cada vez los costos son menores. es decir yo soy una empresa que puedo procesar hoy una nómina de 10 personas manualmente pero cuando se me vuelva grande va a ser más difícil procesarla y no se me justifica comprar computadores conseguir expertos conseguir quien me mantenga el hardware quien me mantenga el software sino que yo voy a un centro de servicio compartido y compro o alquilo ese servicio de procesamiento de datos y de almacenamiento porque también el almacenamiento de datos a través de la historia y a través de los años se ha vuelto gigante y es muy difícil de mantener entonces ellos se encargan de llevarme mi información segura de una manera segura de alumbradura de alumbradura